¿Qué es la estabilidad laboral reforzada? Artículos 22 y 23 de la Declaración Universal de 1948. Es por eso importante que estos derechos se asuman con toda la cinderesis y toda la fortaleza para llevarlos a aquellos a quienes más lo necesitan. Y en ese orden de ideas espero contribuir a través de este instrumento con esa causa. El artículo 53 de la Constitución Política del 91 establece que los convenios del trabajo internacionales ratificados por Colombia hacen parte de la legislación interna. Observen por favor la disposición. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. ¿Está claro esto? Esto es una norma constitucional. El derecho laboral es la única rama del derecho, aparte de los derechos humanos que tiene su propio bloque de constitucionalidad. El artículo 93 establece que los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos o de derecho internacional humanitario priman en el orden interno, ¿cierto? Eso es para derechos humanos. Pero el derecho laboral tiene su propio bloque de constitucionalidad. Ya lo decía yo mostrando, pues evidenciando el artículo 53 de la Carta Superior. Y en ese orden de ideas yo voy a hacer referencia a un convenio muy importante que es el convenio 159 de la OIT. Ese convenio 159 de la OIT es el convenio sobre redactación laboral o protección a los discapacitados. Este convenio establece lo siguiente. Artículo 1 Como puede ver, no dice que tiene que ser de carácter laboral. A los efectos del presente convenio, todo miembro deberá considerar que la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo y se promueva así la integración o reintegración de esta persona a la sociedad. Entonces, como la finalidad es que la persona obtenga y conserve el empleo, de ahí es donde viene la estabilidad laboral reforzada. Porque la finalidad del convenio es que el trabajador en situación de discapacidad o de enfermedad no pierda su empleo. Recuerda que estoy refiriéndome al artículo 1 del convenio, ¿cierto? Esto es el contenido del artículo 1. Igualmente, es importante referenciar el artículo, el numeral 4 del artículo 1 en la parte que señala lo siguiente y no se les vaya a olvidar. Las disposiciones del presente convenio serán aplicables a todas las categorías de personas inválidas. Es muy importante que no vayan a olvidar eso. Dice, a todas las categorías de personas inválidas. Bien, así las cosas, pues hay que decir que Colombia ratificó este convenio mediante la ley 82 del 88. Esa es la ley por la cual se ratificó este convenio. Esta ley, al haber ratificado el convenio de la OIT, hace que este convenio haga parte de la legislación interna y, en ese orden de ideas, los convenios están al mismo nivel de la Constitución. Están al mismo nivel de la Constitución. En ese sentido, la estabilidad laboral reforzada es una norma constitucional. Bien, así las cosas, hay que explorar otra norma que es la ley 361 de 1997. La ley 361 de 1997, que es una ley sobre la discapacidad, establece en su artículo 26 lo siguiente. Intentó ser derogado, pero la Corte Constitucional declaró inexequible la derogatoria. O sea, que el artículo está vigente, artículo 26 de la ley 361 del 97. En ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Asimismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que media autorización de la Oficina del Trabajo. Más abajo dice... Sin justa causa, conforme el artículo 64 del Código Laboral, más esta indemnización especial, por haber sido despedido sin permiso del Ministerio del Trabajo de 180 días de salario. ¿Está claro? Vuelvo y repito la indemnización. No obstante, quienes fueran despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior... ¿Cuál era el requisito del inciso anterior? El permiso de la Oficina del Trabajo del Ministerio del Trabajo. Entonces, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones del Código Laboral. Esto está, vuelvo y reitero, en el artículo 26 de la ley 361 del 97. La Corte Constitucional, al interpretar esta norma, estableció, en concordancia con el convenio de la OIT que acabo de mencionar, que no es que el empleador pague los 180 días de indemnización, más la indemnización de despido y ya. ¿Cierto? ¿Salió el trabajador y ya? No. La Corte interpreta que el convenio establece que el trabajador discapacitado tiene derecho a conservar su empleo. Entonces, lo que entiende la Corte, y ya les voy a decir dónde lo entiende, en toda su jurisprudencia, lo que entiende la Corte es que si no hay permiso del Ministerio del Trabajo, el despido es ineficaz. Hay lugar al reintegro, reintegro laboral, hay lugar al pago de la indemnización de 180 días de salario, e igualmente de la indemnización por despido injusto. Es decir, es un despido ineficaz. ¿Cierto? La última sentencia donde la Corte lo mencionó fue la sentencia C-200 de 2019, que la voy a mostrar aquí en pantalla. En la sentencia C-200 de 2019, que ahí ya la pueden ver en pantalla, la Corte dijo lo siguiente. Es la última de una larga línea jurisprudencial, ¿sí? Es decir, les puedo mostrar sentencias inclusive desde 2005 sobre este tema. No es nuevo. Solamente que es una de las últimas sentencias donde la Corte abordó la exequibilidad de ese numeral 15 del artículo 62 y 63, que permitía despedir al trabajador luego de 180 días. Ya vía tutela, la Corte había dicho que ese numeral era prácticamente inaplicable. Ahora, con esta sentencia de constitucionalidad, la Corte reiteró su jurisprudencia. Entonces, miren ustedes cómo lo dice la Corte. Al expedir esta sentencia, declaró exequible condicionalmente el artículo. ¿En qué sentido? Dice la sentencia. La Corte condicionó la norma en el sentido de que el despido del trabajador o la terminación del contrato por razón de su condición de salud, sin la autorización de la oficina del trabajo, no produce efectos jurídicos. No produce efectos jurídicos. Y solo será eficaz si se obtiene la respectiva autorización. En caso de que el empleador contravenga a esa disposición, deberá asumir, además de la ineficacia jurídica de la actuación, esto es que el despido no produce efectos, quiere decir que hay un reintegro, ¿cierto? Deberá asumir, además de la ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la respectiva indemnización sancionatoria equivalente a 180 días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiera lugar, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren. ¿A qué se está refiriendo el numeral 15 del Código? A enfermedades de origen no laboral. No importa si el origen es laboral o no laboral. La enfermedad da lugar a la estabilidad reforzada, porque el Convenio 159 no discrimina en que la enfermedad sea laboral o no laboral. ¿Cierto? ¿Cuáles son los argumentos? Ya leyendo en detalle esta sentencia, pues que no lo podemos hacer acá porque se nos va la clase, pero abordando a grosso modo, y ya se los dejo a ustedes para que la exploren de una manera autónoma, ¿cierto? ¿Cuáles son los argumentos de esta sentencia o las concreciones de esta sentencia? Que hay que esperar el proceso de rehabilitación establecido en las normas legales antes de pedir el permiso al Ministerio del Trabajo. ¿Cuál es el proceso de rehabilitación? Ya se los voy a referenciar. Cuando la enfermedad es por origen común, las normas que regulan la materia expresan lo siguiente. Primero, tenemos que ir al Código Sustantivo del Trabajo, al artículo 227. En el artículo 227, el código nos dice lo siguiente. Valor del auxilio. En caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad, ¿qué? No. No profesional, el trabajador tiene derecho a que el patrono le pague un auxilio monetario hasta por 180 días. Así, las dos terceras partes del salario durante los primeros 90 días, y la mitad del salario por el tiempo restante. Quiere decir que cuando hay una enfermedad común o un accidente común que incapacita o que produce incapacidades a un trabajador, se va a desatar un primer periodo de 180 días de incapacidad. Y esos 180 días se van a dividir en dos periodos de 90 días, ¿cierto? Obviamente, como el empleador está pagando una empresa promotora de salud, una EPS, la EPS le va a reconocer esas incapacidades al empleador. El empleador paga las incapacidades y la EPS le reconoce el valor, ¿cierto? ¿Quién incapacita al trabajador? La EPS. La EPS le da las incapacidades, el empleador paga las incapacidades, como está establecido aquí en el 227 del código, y le recobra a la EPS el valor de esas incapacidades, el valor de ese auxilio en caso de incapacidad. No sé si me entienden. Lo incapacitaron una semana, ocho días, entonces el empleador le paga su salario y recupera el valor ante la EPS, recobra el valor de la IN, capacidad, hace el trámite, el reconocimiento ante la EPS. Ya voy a ir aclarando cosas. No se me vayan a adelantar con preguntas, déjenme terminar y las preguntas al final. El decreto ley 019 de 2012 establece en el artículo 121, establece que en ningún caso el empleado o trabajador tiene que ir a hacer trámites ante la EPS para que le reconozcan el valor de la IN, capacidad. El artículo dice lo siguiente, trámite de reconocimiento de incapacidades y licencias de maternidad y paternidad. El trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad o paternidad, a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la EPS tiene a cargo ¿cuántos días? 180 días. Deberá ser adelantado de manera directa por el empleador ante las entidades promotoras de salud EPS. En consecuencia, en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de dicho reconocimiento. El trabajador simplemente le presenta al empleador la incapacidad, el empleador le paga el salario normalmente, pues conforme lo que acabo de decir, ya les voy a volver a establecer esos porcentajes, y el empleador recobra ante la EPS es el valor pagado. El trámite lo tiene que hacer el empleador para efectos de recobrar el subsidio. Los primeros 90 días, como bien dice el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, se pagan a las dos terceras partes del salario diario, dos terceras partes, y los otros 90 días a la mitad, ¿cierto? del salario diario. Pero en ningún caso, al aplicar estas bajas, puede vengar el trabajador menos del salario mínimo legal diario vigente. Vuelvo y repito, en ningún caso, al aplicar estas bajas, el trabajador puede vengar menos del salario mínimo legal diario vigente. Sentencia C, 543 de 2007. Ya les voy a explicar con un ejemplo. Ejemplo 1. Salario. Se gana un salario de 828.116, el mínimo. ¿Cuánto sería el salario diario? Simplemente 828.116 dividido, 30. Eso me daría que el salario diario serían 27.604 pesos, ¿cierto? Y supóngase que lo incapacitan por 8 días. ¿Dónde estarían esos 8 días? En este primer periodo. Es decir, que la norma me dice que yo le tengo que pagar cada uno de esos 8 días a las dos terceras partes. ¿Cuánto serían las dos terceras partes? Pues, gráficamente, para que volvemos a tercero de primaria, dividimos este cuadro en 3 y tomo 2, ¿cierto? Esto es, divido esos 27.604 pesos, que es el salario diario, en 3 y tomo 2, o sea, por 2, ¿cierto? ¿Cuánto da eso? 18.403 pesos. Eso está malo. ¿Por qué está malo? Porque yo acabo de decir que al aplicar estas bajas, el trabajador no puede recibir menos del salario mínimo diario vigente. No puede recibir menos del salario mínimo legal diario vigente. Y 18.403 pesos es menos del salario mínimo diario vigente, porque el salario mínimo diario vigente es 27.604. O sea, que para un trabajador que se gana el mínimo, la incapacidad siempre será como mínimo del salario mínimo. Sentencia C, 543 de 2007. Estas bajas tendrían sentido, es para salarios más altos. Por ejemplo, pongamos un caso, ejemplo 2, pongamos un caso de un salario, hay que hacer cada caso concreto para ver si se puede o no. Hagamos un segundo ejemplo y luego hacemos un tercero. Hagamos un ejemplo de 1.200.000, ¿cierto? Un salario de 1.200.000. Entonces, salario diario dividimos sobre 30. 1.200.000 dividido 30. Eso nos da 40.000 pesos. Y vamos a hacer la baja de las dos terceras partes. Entonces, dividimos 40.000 sobre 3 y multiplicamos por 2. Da 26.667 pesos. Pero no le puedo pagar 40.000. ¿Cómo le va a pagar la incapacidad a este trabajador? A 27.604. O sea, ¿qué va a pasar? Que él sí se va a ver afectado, porque no va a recibir 40.000 pesos diarios por incapacidad, pero tampoco va a recibir 26.000. Tiene que recibir 27.000. Porque en ningún caso la incapacidad puede ser inferior al salario mínimo diario. Ahora, un tercer ejemplo. Hagámoslo por aquí abajito. Ejemplo 3. Un salario de 2.000.000. Entonces, por acá ponemos salario diario. Dividimos los 2.000.000 sobre 30. 66.667. Dos terceras partes. Tenemos entonces 66.607. Dividido 3 por 2. Eso da 44.444. Esa va a ser la incapacidad en ese caso. 44.444 cada día de los 8 días. ¿Listo? Obviamente se va a ver afectado. ¿Cierto? Esto es cuando es por origen común. Accidente común o enfermedad común. Bien. Después de los otros 90 días, se paga a la mitad. O sea, se divide el salario diario sobre 2. Pero también pasa lo mismo. Si baja menos del mínimo diario, se ajusta al salario mínimo. Como hicimos en el ejemplo 2. ¿Cierto? Está claro. Estamos en el primer periodo de 90 días. Otro aspecto que hay que aclarar de insolayable referencia. Y es que los dos primeros días de incapacidad no se pierden. Corresponde pagarlos al empleador. Decreto 29.43 de 2013. Los dos primeros días de incapacidad corresponden al empleador según la legislación en seguridad social vigente. Si una EPS incapacita dos días, quiere decir que los dos días le corresponden asumirlos al empleador. No le puede recordar esos dos días a la EPS. Muchas empresas, digámoslo así, vulneran los derechos laborales de los trabajadores y les dicen, no, es que esos dos días no me los reconoce la EPS, entonces yo no se los pago. Y se los descuentan del salario, imagínense. Eso es ilegal. Los dos primeros días de incapacidad deben ser pagados por un derecho de petición y una tutela, cualquiera de los dos mecanismos. ¿Cierto? Invocando el decreto. Decreto 29.43 de 2013. Artículo 1. Parágrafo 1. En el Sistema General de Seguridad Social en Salud serán a cargo de los respectivos empleadores las prestaciones económicas correspondientes a los dos primeros días de incapacidad originada por enfermedad general. Y de las entidades promotoras de salud a partir del tercer día. Como lo ven ustedes allí en pantalla. Vamos bien hasta ahí. El decreto ley 019 de 2012 en el artículo 142 nos dice lo siguiente. Ahí se los voy a dejar en pantalla. Nos dice lo siguiente. En la parte que está resaltada en azul pueden ir leyendo y me pueden ir poniendo atención. 142 del decreto ley 019 de 2012. Dice que si no es posible la recuperación del trabajador en estos primeros 180 días, la EPS puede solicitar al fondo de pensiones, ya estamos hablando de un trabajador que lleva 180 días incapacitado, o sea que tiene algo grave que puede terminar en el reconocimiento de una pensión de invalidez. Entonces, si al cabo de estos 180 días no ha sido posible la recuperación, la EPS puede solicitarle al fondo de pensiones que postergue el dictamen de pérdida de capacidad laboral y que reconozca incapacidad por otros 360 días más. Al fondo de pensiones le conviene, porque si la EPS sigue atendiendo al trabajador por 360 días más, le puede terminar reduciendo los efectos de la enfermedad. Y finalmente, cuando ya lo vayan a calificar para determinar si tiene una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, puede que no la tenga porque la enfermedad ha sanado o ha bajado en sus secuelas. Esto puede ser una hipótesis de las que pueden ocurrir. Entonces, la EPS dice la norma, la norma dice que las EPS tienen que expedir un concepto de rehabilitación solicitándole al fondo de pensiones que postergue, o sea que asuma incapacidades por un año más. Esto es, ¿el fondo de pensiones o colpensiones? Pues dependiendo de dónde esté afiliado el trabajador. Si está afiliado a colpensiones, en colpensiones la EPS expide este concepto. Si está afiliado a un fondo privado, pues lo hará por venir, colfondos, el fondo privado, ¿cierto? Pero es la EPS la que debe expedir el llamado concepto de rehabilitación, se llama así. Lo debe expedir entre el día 120 al día 150 de incapacidad. Debe expedir ese concepto de rehabilitación y enviarlo al fondo de pensiones. ¿Para qué lo va a expedir entre el día 120 y el día 150? Para que cuando llegue el día 181 el trabajador simplemente vaya con su incapacidad y vaya y la recobre ante el fondo de pensiones. Ahí a partir del día 181 de incapacidad sí le toca asumirlo el trámite para que le paguen la incapacidad al trabajador. Ya ahí, ¿qué pasa? La empresa suspende el pago del salario y la puede suspender. Simplemente paga la seguridad social, suspende el pago del salario y ¿qué hace el empleado? Cada incapacidad que le vaya generando la EPS, a partir del día 181 en adelante, baila, cobra al fondo de pensiones. Si no se la pagan, acción de tutela y están llenos de acciones de tutela porque son así. Entonces recuerde que el fondo de pensión, ¿qué hace? Puede asumir incapacidades si se expide este concepto por otros 360 días adicionales. Esto se paga a la mitad porque todo lo que sea después de los primeros 90 días se paga a la mitad. No, calendario. Eso se ha entendido como calendario. Dígame. 142 del decreto ley 019 de 2012. Entonces es un trabajador que tiene, por decir algo, leucemia. ¿Cierto? Le hicieron el trasplante de médula ósea, pero todavía está incapacitado. Y sigue, y sigue incapacitado, y sigue incapacitado. Pasan los primeros 180 días. La EPS entre el día 120 y el día 150 de los primeros 180 días manda el concepto de rehabilitación. El fondo dice, listo, yo le sigo pagando las incapacidades hasta por 360 días más. Al cabo de estos 360 días no se puede postergar más la calificación de invalidez. Las incapacidades que se generen después de estos 360 días le corresponden nuevamente a la EPS. A partir del día, aquí van 180 más 360, van ¿cuántos? 540. ¿Cierto? 180 más 360, 180 acá. Esto 180. Más estos 360, da 540 días de incapacidad. A partir del día 541 vuelve la EPS a asumir las incapacidades. Pero el fondo de pensiones no puede postergar más la calificación de invalidez. Inclusive, si la posterga, se puede hacer una acción de tutela porque se está violando el derecho fundamental a la seguridad social, artículo 48 de la Constitución. Esta calificación de invalidez la debe hacer el fondo de pensiones. Y tiene tres fases. La primera la hace Colpensiones, si la persona está afiliada a Colpensiones. O la Administradora de Fondos de Pensiones. AFP significa Administradora de Fondos de Pensiones. Tenemos varios en Colombia. Colfondos, Porvenir, Protección y Alt Mutual. ¿Cierto? Esos son los fondos de pensiones. Ellos deben expedir la calificación. La calificación va a otorgar un porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Si la invalidez es del 50% o más de pérdida de capacidad laboral y la persona tiene 50 semanas cotizadas entre el momento en que se le estructuró la enfermedad y los tres años anteriores o entre el momento en que le ocurrió el accidente común. Y los tres años anteriores, si tiene 50 semanas cotizadas a pensión, más la invalidez del 50% o más, tiene derecho a pensión de invalidez. Por ejemplo, yo sufro un accidente de tránsito de origen común y lo sufro hoy, 27 de septiembre de 2019. Del 27 de septiembre de 2019 al 27 de septiembre de 2018, un año. A 2017, un año. A 2016. Ahí están los tres años. En los tres años anteriores al accidente o a la fecha en que la enfermedad me llevó a alcanzar el 50% si es una enfermedad. Entonces, en los tres años anteriores debo buscarle al trabajador 50 semanas aportadas a pensión. No en cada año 50 semanas, sino en un lapso de tres años que haya aportado 50 semanas continuas o discontinuas. Esto está establecido en el artículo 38 y 39 de la ley 100. Se los voy a mostrar en pantalla. En este momento, cualquier despido, sin esperar que se acabe el proceso de rehabilitación, es un despido inconstitucional y anticonvencional, además. Porque ya sabemos que está el convenio 159 de la OIT. Entonces, procede el reintegro vía tutela. Listo. Porque no ha terminado el proceso de rehabilitación. La ley 100 del 93, en los artículos 38 y 39, trae los requisitos de la pensión de invalidez de origen común. Recuerde que estamos en el origen común. Accidente común, enfermedad común, resalto. Entonces, esos requisitos, ahí los pueden ver en pantalla. Dice que para efectos del estado de invalidez, se requiere un 50% más de pérdida de capacidad laboral. El artículo 38. Y en el artículo 39, dice que si la invalidez es causada por enfermedad, tiene que haber cotizado 50 semanas dentro de los tres últimos años, inmediatamente anteriores a la fecha de la estructuración de la enfermedad. La fecha de la estructuración de la enfermedad no es cuando esta aparece por primera vez en la historia clínica, como una diabetes. No, es cuando esta enfermedad lleva a la persona a alcanzar el 50%, porque la enfermedad evoluciona y se va volviendo más deleteria con el tiempo. Como por ejemplo un VIH, una artrosis degenerativa, una leucemia, una insuficiencia renal o cardíaca, ellas van evolucionando. Entonces, la fecha de estructuración no es cuando se tiene noticia de la enfermedad en la historia clínica, sino cuando la persona alcanza el 50%. Eso lo determina el médico calificador de invalidez. Entonces, desde la fecha de estructuración de la enfermedad, se cuenta si atrás tres años y se le buscan 50 semanas aportadas a pensión. Recuerde que para efectos pensionales, el año tiene 51.4 semanas, ya lo vimos. O sea, 50 semanas es un añito de cotizaciones en los tres años anteriores. Continuo o discontinuo. Que en un año hizo 25 y en el otro 25, bien. O que en uno hizo 10, en el otro tanto y tanto. Lo importante es que tenga 50 semanas en los tres años anteriores. Hay unas excepciones, pero no las voy a explicar acá, porque esto ya sería más clase de seguridad social. Hay unas excepciones donde no se necesita acreditar las 50 semanas, pero esas excepciones las verán en seguridad social. Ojalá, pues, si les toca conmigo, yo se las explicaré. Si la invalidez es causada por accidente, las 50 semanas se buscan en los tres años anteriores a la fecha del accidente. ¿Cierto? Estamos hablando de accidente común o enfermedad común. Entonces, se expide este dictamen de primera oportunidad. Contra este dictamen procede un recurso que se llama recurso de inconformidad. Está establecido, como ustedes lo pueden ver aquí en pantalla, en el decreto ley 019 de 2012. Entonces, en el mismo artículo 142 que venimos haciendo referencia, en ese mismo artículo 142 está la mención al recurso. Claro, porque ustedes entenderán que al fondo de pensiones o a colpensiones no le interesa pagar la pensión, porque para ellos eso es una pérdida económica. Entonces, el artículo dice, corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a las Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, hoy ARL, a las compañías de seguro que asumen el riesgo de invalidez y muerte, y a las entidades promotoras de salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación, deberá manifestar su inconformidad dentro de los 10 días siguientes, hábiles. Y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los 5 días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de 5 días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales. ¿Qué quiere decir eso? Que a este dictamen, de primera oportunidad, le cabe un recurso de inconformidad. Conformidad. Es un recurso que no requiere abogado, simplemente es un recurso de una página donde el usuario o la persona dice no estoy de acuerdo con la calificación, solicito que en mi caso, junto con todos los anexos de la historia clínica y ayudas diagnósticas, se envíe, ¿a quién? A la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Entonces, la Junta Regional es un organismo privado, pero que presta funciones de descentralización por colaboración. Ustedes ya deben estar viéndose en derecho administrativo. Y están adscritos al Ministerio del Trabajo. Los médicos se nombran por concurso para periodos de 4 años y los honorarios de las Juntas los pagan las entidades correspondientes. Es como así, si estamos hablando de que hubo un recurso de inconformidad, ¿quién tiene que pagar el honorario de los médicos? Lo tiene que pagar el fondo de pensiones, ¿cierto? Porque él es el encargado de resolver si ese paciente tiene o no derecho a la pensión. Ellos van a decidir en una segunda oportunidad si esa persona sí tiene o no el porcentaje de pérdida de capacidad laboral para acceder a esta pensión de invalidez. Contra este dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, dentro de los... Recuerde que este recurso de inconformidad debe ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles. ¿Vamos bien o no? Si se interpone el recurso, esto hace que se vaya el caso para la Junta Regional. Contra el dictamen de la Junta Regional también procede otro recurso. Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación. Este recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación también tiene 10 días hábiles para interponerlo, ¿cierto? Ese recurso tampoco requiere abogado. Es adecuado, pero tampoco requiere abogado, ¿cierto? Simplemente basta con decir que se interpone el recurso de reposición y en Subsidio de Apelación para que la Junta Regional revise si revoca la decisión. Y en caso de no hacerlo, lo envíe a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez para que resuelva la apelación de Calificación de Invalidez. Queda en Bogotá y la Junta Nacional puede solicitar revisar al paciente. Y si solicita la revisión del paciente, el paciente tiene que ir a Bogotá para poder ser revisado. Y la Junta lo cita con la debida antelación. Los viáticos, el fondo de pensión le debe dar unos viáticos, ¿cierto? Le debe garantizar unos viáticos. Como también si es por origen laboral la ARL. Entonces, en este caso, no siempre es necesario que el paciente vaya. Eso lo determinarán los médicos que lo van a calificar. La Junta Regional y la Junta Nacional califican por salas. Cada sala tiene tres médicos. O sea, que el fallo, hay un médico oponente, se discute en tribunal, por decirlo así, y se resuelve. El fallo no es de un solo médico, sino de tres médicos calificadores de invalidez. Y en la Junta Nacional ya se resuelve, se cierra la vía. Ya se cierra, ya. Ahí ya se diría el dictamen de tercera oportunidad. Puede llegar hasta acá si la persona ha ejercido los recursos. Pero si la persona no ha ejercido los recursos, queda aquí, queda aquí. Ahora, la norma es muy clara cuando dice, ya les doy la palabra, déjenme terminar y veréis que vamos, al final damos un espacio de preguntas. La norma es muy clara cuando dice que contra dichos dictámenes procederán las acciones legales. Por ejemplo, yo tengo varios casos que me ha tocado demandar la nulidad por error grave de estos dictámenes. Y en esas demandas involucro a los fondos con la pretensión de que el juez condene al fondo a pagar la pensión. Pero, ¿cómo hace uno para controvertir esos dictámenes? Tiene que enviar a su cliente a una entidad de reconocida credibilidad que le haga un dictamen pericial privado. En Medellín hay dos entidades. El CES, la Universidad CES, que cobra tres salarios mínimos por el dictamen. Y otros tres porque el médico vaya a declarar en juicio. Y esos, ¿quién los tiene que pagar? El cliente de un. Eso después se cobran las costas procesales. O la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, que cobra un salario mínimo. Ese es más barato. Allá es donde normalmente uno envía a los pacientes. Entonces, cobra un salario mínimo por hacer el dictamen privado. Con ese dictamen pericial privado, usted puede interponer una demanda ordinaria laboral donde involucra a todas las entidades que participaron del proceso, a la nacional, a la regional y al fondo de pensiones, con la pretensión de que el juez declare la nulidad por error grave de todos los dictámenes de la vía administrativa y condene a la entidad a pagar la pensión. Eso se puede hacer. Por eso la norma dice que contra dichas decisiones proceden las acciones legales. De todas maneras, el juez en el proceso decreta otro dictamen. ¿Y a quién se lo decreta? ¿A qué entidad se lo hace realizar? Puede ordenárselo realizar a la Junta Regional, pero a otra sala, a otra sala distinta de la que profirió el dictamen. De todas maneras, el juez laboral está sometido a la sana crítica. Él puede valorar los diversos dictámenes y determinar si esa persona sí tiene o no la invalidez para alcanzar la pensión. Si se pensiona, muy bueno. Porque si se pensiona, ¿qué pasa? Se puede despedir con justa causa. Recuerde que el reconocimiento de la pensión de vejez o de invalidez da lugar a la terminación del contrato con justa causa. El trabajador queda pensionado y muy bueno todo. ¿Cierto? Todos contentos. Pero si no se pensiona y, por ejemplo, queda con una invalidez del 40%, del 30%, del 20%, queda con estabilidad laboral reforzada. ¿Qué es lo que dice la Corte? El empleador, después de terminado este proceso de rehabilitación, le toca ir al Ministerio del Trabajo y decir, mire, la invalidez de esta persona es totalmente incompatible e insuperable con cualquier cargo que yo tengo dentro de la organización. ¿Qué hace el inspector? Revisa si eso sí es verdad. Y si no es verdad, no le da el permiso. No, es que usted lo puede reubicar contestando el teléfono. Lo puede reubicar abriendo y cerrando la puerta de la empresa. Lo puede reubicar en esta y esta otra cosa. Así el contrato sea a término fijo. No se lo puede terminar preavisando con 30 días. Ahora, ¿qué otro argumento se puede esbozar por el empleador para pedir la autorización? Además del que acabo de decir. Recuerden muy bien el argumento que acabo de decir. Que la discapacidad es incompatible e insuperable con cualquier otro cargo que haya dentro de la empresa. Ese sería un argumento. El otro argumento sería una causal disciplinaria. ¿Cuál sería la causal disciplinaria? Que él haya, por ejemplo, cometido un acto de agresión, cualquiera de las justas causas correspondientes que ya vimos, o del reglamento interno de trabajo, pero previa a la práctica interna en la empresa del debido proceso. Supongamos que un discapacitado cogió con las muletas y le pegó al compañero y lo reventó. Entonces, ¿qué se hace? Se le hacen los descargos, se profiere la decisión de despido, pero se dice, esta se deja en suspenso hasta que el Ministerio del Trabajo autorice. Se va con todo el proceso, se solicita el permiso y ya habrá que esperar si el Ministerio da o no la autorización. Precisamente eso es lo que dice la Corte. Ahora, si el Ministerio del Trabajo da la autorización, da la autorización, el empleador le tiene que pagar al trabajador la indemnización por despido injusto y la indemnización de 180 días de salario. Vuelvo y repito. Si el Ministerio del Trabajo da la autorización, el empleador le tiene que pagar al trabajador la indemnización por despido injusto y la indemnización de 180 días de salario. Si el empleador lo despide sin autorización, lo tiene que reintegrar vía tutela y pagarle la indemnización de 180 días de salario. Yo les había mostrado algunos casos míos de reintegro de trabajadores discapacitados, ¿cierto? De la bombera. Sí, de la bombera y un muchacho de una empresa de construcción. Yo los mostré aquí. Eso es para que tengan presente que esto sí se verifica en la práctica. Si la EPS no expide el concepto entre este día y este día y pasan los 180 días, la EPS debe seguir asumiendo las incapacidades hasta que expida el concepto, inclusive después del día 180. Lo dice expresamente la norma y se lo voy a mostrar a continuación. El mismo artículo 142 que venimos evidenciando del Decreto Ley 019 de 2012. Mire cómo lo dice. Ojo que el concepto de rehabilitación viene acá, no allá en el día 540. Dice, las entidades promotoras de salud deberán emitir dicho concepto antes de cumplirse el día 120 de incapacidad temporal y enviarlo antes de cumplirse el día 150. A cada una de las administradoras de fondos de pensiones donde se encuentre afiliado el trabajador a quien se le expida el concepto respectivo, según corresponda. Cuando la entidad promotora de salud no expida el concepto favorable de rehabilitación, si a ello hubiera lugar, deberá pagar un subsidio equivalente a la respectiva incapacidad temporal después de los 180 días iniciales con cargo a sus propios recursos, hasta cuando se emita el correspondiente concepto. O sea, este concepto lo que tiene como finalidad es que el fondo de pensiones empiece a asumir el pago de las incapacidades después del día 181 hasta el día 540, 360 días. A partir del día 541 vuelve a retomar la EPS. ¿Dónde se definió eso? Que a partir del día 541 vuelve a retomar la EPS. Entonces, en la sentencia T401 de 2017, la Corte Constitucional dijo que las incapacidades superiores al día 540, o sea, a partir del día 541, deben ser asumidas por la EPS con base en lo dispuesto en el artículo 67 de la ley 1753 de 2015, que así lo reguló. La ley 1753 de 2015 estableció eso, que las incapacidades a partir del día 541 las debe asumir la EPS. Y la Corte Constitucional en la sentencia T401 de 2017, así también lo avaló. Así me hago entender. ¿Cuándo es por origen común? Estamos en el escenario del origen común. Todo esto fue el escenario del origen común, no del origen laboral. Bien. En la sentencia T864 de 2011, magistrado oponente Juan Carlos Senado Pérez, la Corte estableció lo siguiente. T864 de 2011. Si el juez constitucional logra establecer que el despido o la terminación del contrato de trabajo de una persona discapacitada se produjo sin previa autorización de la Oficina del Trabajo, deberá presumir que la causa de este o esta es la circunstancia de discapacidad que aquel padece y que bien puede haber sobrevenido como consecuencia de la labor desempeñada en desarrollo de la relación laboral. Mire que dice, y que bien puede haber sobrevenido. No lo limita a que la enfermedad sea de origen laboral, Sentencia T864 de 2011, dije, ¿cierto? Magistrado oponente Juan Carlos Senado Pérez. Ahora, mire que lo que está diciendo es que si no hay permiso del ministerio debe haber una presunción de que el despido fue motivo de discapacidad. Ustedes saben que una presunción es un medio de prueba. De un hecho cierto se infiere otro hecho que no está claro, ¿cierto? Del hecho de que el marido llegue oliendo a cierto perfume rarito lleno de labial a la una de la mañana se entiende que es una infidelidad, ¿cierto? De un hecho cierto se entiende otro que no es cierto. Entonces, ya, esa es una presunción. ¿Listo? En consecuencia, en consecuencia, el juez estará en la obligación de proteger los derechos fundamentales del peticionario declarando que la ineficacia del despido obligando al empleador a reintegrarlo y de ser necesario a reubicarlo. Y en caso de no haberse verificado el pago de la indemnización prevista por el inciso segundo del artículo 26 de la ley 361 del 97 deberá igualmente condenar al empleador al pago de la misma. Entonces, ahí queda claro este asunto. Solo se puede despedir al trabajador con discapacidad solicitando permiso del ministerio pero una vez terminado el proceso de rehabilitación una vez terminado el proceso de rehabilitación con permiso del ministerio del trabajo. Cuando es por origen laboral vamos a denominar con estas siglas accidente de trabajo enfermedad laboral, ¿cierto? accidente de trabajo enfermedad laboral, ATEL, ¿cierto? Las incapacidades por un ATEL por un accidente de trabajo pueden ser hasta por 720 días, ¿cierto? Ley 776 de 2002 sentencia 777 de 2013 de la Corte Constitucional. Entonces, la ARL empieza a incapacitar a la persona cuando sufre un accidente de trabajo una enfermedad laboral las incapacidades por origen laboral siempre se pagan al 100% del valor del salario. Mírenlo ahí. Artículo 3 Monto de las prestaciones económicas por incapacidad temporal. Todo afiliado a quien se le define una incapacidad temporal recibirá un subsidio equivalente al 100% de su salario base de cotización. Cuando es por origen laboral ya no es a las dos terceras partes o al 50 sino al 100% del salario. ¿Cierto? Pues por el número de incapacidades que le vaya expidiendo la ARL. Al cabo de estos 720 días tiene que estar listo este proceso. Pero ¿quién califica en primera oportunidad? No califica colpensiones o un fondo privado a diferencia sino que califica la administradora de riesgos profesionales la administradora de riesgos laborales ARL. Tenemos muchas en el mercado Sura Liberty Colpatria Seguros Bolívar Colmena Entonces ya en ese caso pues también si la persona no logra la invalidez si la persona no logra la invalidez necesaria para pensionarse tiene estabilidad laboral reforma o sea el Ministerio del Trago solo dará la autorización si se le demuestra que el cargo es incompatible o insuperable con cualquier otro que se pueda desempeñar o que haya una justa causa disciplinaria Bien Así las cosas es por eso que yo dije que esa causal 15 no la vayan a tener en cuenta así como está redactada sino que hay que tener en cuenta la jurisprudencia las sentencias que les he venido mencionando Espero que les haya gustado espero que estos elementos sirvan para resolver casos concretos y muchas gracias por ver el canal No olviden suscribirse Hasta luego